¿Dónde está Loretta? ¡Ah! Pero por cierto, ahora que lo veo, no he aceptado la propuesta que le hice. Es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya en Palenque se hacían para que en la quinta de Palenque, que me dieron mis padres, pues aumentara el precio. Es decir, que obtuviera plusvalía en una hectárea, en una casa. Entonces, le mandé a decir, y aprovecho para recordarle, de que hiciéramos un trato que le cambiaba lo que iba yo a obtener de plusvalía por su departamento de Miami. No me ha dicho nada, no me ha contestado. Se va a rayar la plusvalía de la quinta. ¿Pero qué dice? Ah, AMLO, ¿qué? Ah, AMLO lincha, desde la conferencia mayanera todos los días. ¿Se sienten linchados ustedes? ¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica? Hablando de linchamiento, ¿quiénes son los profesionales del linchamiento? No de ahora, de siempre. Profesionales del linchamiento.